Continuamos con esta velada internacional de boxeo de primera, en este caso para seguir viviendo una noche mágica de boxeo y para recibir a un boxeador local. Estamos hablando de Fabián Orozco, el San Juanino de Rawson, que en este caso va a enfrentar a Juan Carlos Rodríguez, el representante de Trenquelauken en la provincia de Buenos Aires. El público que se ha quedado expectante para ver estos combates preliminares. Estamos en el Estadio Aldo Cantoni para algún desprevenido, en la madrugada del domingo. Y ya nos están diciendo que se está preparando el visitante, y cuando decimos visitante, hablamos de Juan Carlos Rodríguez. Y así de esta manera, le damos la bienvenida ante la orden de nuestro director Fernando Rodríguez. Este es el boxeador de Trenquelauken, este es el visitante. Y aquí empieza su caminata, rumbo al cuadrilátero del Estadio Aldo Cantoni. Se viene Juan Carlos Rodríguez, que hoy no va a tener una parada fácil ante Fabián Orozco. Nunca ha sido fácil, sencilla, la carrera de Juan Carlos Rodríguez. Y aquí se viene el probador de la ciudad de Trenquelauken. Ya está sobre el cuadrilátero, Juan Carlos Rodríguez. Nacido el 24 de julio de 1982, nació en Trenquelauken, provincia de Buenos Aires. Él tiene 29 años. Registró un peso de 56 kilos 400. Debutó en 2008, y su última pelea la hizo el 11 de noviembre del año pasado, perdiendo por knockout en la primera vuelta, ante Luis Puzolito y Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Su récord se compone de 6 victorias, 5 derrotas y un empate. De las 6 victorias, 3 las ganó antes del límite. Aquí está Juan Carlos Rodríguez. Y ahora sí, rápidamente cambiamos de camarín, cambiamos de sector, y aquí se viene el local. Enseguida van a empezar a escuchar los aplausos para el pibe nacido en Rawson. Es el turno de darle la bienvenida al sanjuanino. Fabián Orozco. Boxeador de muy buena línea técnica. Que ha tenido continuidad a lo largo de la temporada 2011. Y seguramente este año no será la excepción. Vistiendo con su boxeo la pantalla de Tice Sports. Rumbo al cuadrilátero. Fabián Orozco. El sanjuanino nació el 20 de septiembre de 1985. Es decir que tiene 26 años. Registró un peso de 56 kilos 400. Debutó en 2008. Y su último combate lo realizó el 31 de marzo de 2012. Cuando le ganó por puntos en 6 vueltas a Roberto Iturra en la provincia de Santa Fe. Su récord se compone de 15 victorias. 3 de ellas antes del límite. 2 derrotas y 2 empates. Le ganó al ex campeón argentino Diego Lotto. Y perdió con Leonardo Cáceres. Este es el perfil boxístico de Fabián Orozco. Ahora sí, la presentación oficial de los boxeadores. Vamos con la presentación. Combate complementario. Pactado a la distancia. 6 rounds de 3 minutos. Categoría Gallo. Se enfrentan. Rincón Rojo. Oriundo de Rawson. Provincia de San Juan. Con un peso de 56 kilos 400. 5, 6, 400. Fabián Oscar Orozco. Rincón Azul. Oriundo de Trenquelauken. Provincia de Buenos Aires. Con un peso de 56 kilos 400. 5, 6, 400. Juan Carlos Rodríguez. Son autoridades. Árbitro del combate. Hernán Guajardo. Son jueces. Arturo Villegas. Edgardo Coduti. Enrique Lanuce. Tercer combate. A 6, round de 3 minutos. Categoría Gallo. Muy bien hechas las presentaciones. Vamos al centro del ring. El llamado de Hernán Guajardo. Cuéntenos los dos. Bueno, lo que le voy a pedir. Que tengan cuidado con los golpes bajos, los cabezas. Y cuando digo break, paso atrás. Sin luchar, sin trabarse. Que yo estoy atento a cualquier instrucción. O tiene falta de coger los dos. Suerte para Ardua y a su rincón. Combate pactado a 6 vueltas. Match complementario. Segundos afuera. Primer round. Pará, 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 pará. Pará que este es el cable. El cable, el cable. A limpiar el ring como corresponde. Ahora sí. Ahora sí. Comienzan las acciones. Primera vuelta en este combate pactado a 8. Entre Fabián Orozco de pantalón blanco. Y Juan Carlos Rodríguez. El boxeador de pantalón rojo. El local es Orozco. Vamos a ver cómo logra colocar su mejor estilo. A lo largo de este asalto. Es el boxeador que llega con mejores conocimientos. Mejores resultados. Orozco Falucho tiene 15 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Es irregular la campaña hasta el momento de Rodríguez. Que tiene 6 victorias, 5 derrotas y 1 empate. Busca Orozco que salió a tirarle la presión rápidamente. A Juan Carlos Rodríguez, el representante del boxeo de Trenkelauken. En realidad están encuadrados en la categoría pluma, ¿no? Son gallos pero están encuadrados en la categoría pluma. Y obviamente que es una pelea donde tiene que ganar Orozco por el resultado de lo que ha pasado con Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez que se hizo conocido en el ambiente boxístico por haberle ganado a Gustavo González, al representante de Villa Gesell. Cuando llega el cruzado de mano derecha por parte de Orozco llegó la mano más clara hasta el momento del combate. Todas las flores que le regalamos a Orozco las colocó sobre el cuadrilátero, querido Falucho. Un cross abierto realmente llegó sobre la cara de Rodríguez. Fue fulminante, no lo pudo controlar Juan Carlos Rodríguez. Te decía, si sos famoso porque Gustavo González le ofreció su mentón. Le dijo, pegame, pegame. Y aquella noche Rodríguez le tiró, le pegó y le ganó por knockout. Me recuerdo que decíamos, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Fue en general Pirán en la provincia de Buenos Aires. ¡No! ¡Pené! Llegué de Volonte Islas. Un domingo de frío. El día del trabajador. Primero de mayo, el domingo con Falucho allí. Vos te borraste ese día, te tomaste el día, como corresponde. Es que el sindicato no me deja. Eso alguna vez lo escuché de un gran amigo que tenemos. Cuando busca nuevamente, Fabián Orozco, que intenta marcar el desequilibrio. Nuevamente, con el cruzado de mano derecha, va a intervenir Guajuardo en cualquier momento. Es claro el dominio de Fabián Orozco. Se va la luna, Juan Carlos Rodríguez. Y empieza la cuenta. Y se va a quedar ahí Rodríguez. Y se va a quedar ahí Rodríguez. Momento de definición. Ganador por knockout en la primera vuelta. Fabián Orozco. Ganador por knockout en la primera vuelta. Fabián Orozco no lo dejó reaccionar. Liquidó el pleito lo antes posible. Determinante el San Juanino. Mientras apreciamos la recuperación por parte de Juan Carlos Rodríguez. Fue letal. Determinante, querido Falucho. Y sumó su victoria número 16 el San Juanino. Sí, en realidad es de esta manera. Creo que la campaña de uno y de otro hablaba la clara que... Knockout. 6 peleas, 7 peleas Rodríguez sobre las 16, 17 de Orozco. Obviamente que decía que podía caminar a su favor el triunfo. Como realmente lo fue para el local. Fue terrible la mano. Primera fue a la zona hepática y después cruzó arriba y terminó con la pelea. Ahí está, escuchábamos. El análisis de Santos Lassier sobre la definición de Fabián Orozco, meteórica. Para sumar una nueva victoria. En este caso por knockout en el primer asalto. Ahora sí, escuchamos en la voz de Pereira el fallo de la pelea. Fallo del combate. Ganador por knockout en el primer round de la provincia de San Juan. ¡Fabián, Fabián Orozco! La victoria de Fabián Orozco. Knockout en la primera vuelta. El público que respalda esta victoria de Fabián Orozco. Victoria número 16. En su campaña como profesional triunfo número 4. Antes del límite, además, el San Juanino tiene dos derrotas y dos empates. Supo aprovechar su oportunidad y como lo decía Santos Lassier, quizás en la división Supergallo, a futuro puede tener una muy buena oportunidad nacional. Aquí vemos la definición, Falucho. Acompaño tu comentario. Esta fue la mano que nos dio el indicio de que la pelea se le iba a allanar, se le iba a clarificar al San Juanino. Y después tuvo tiempo para rematarla. Sin duda que es así, Tarito, muy clara, valor por nuestro director. Más allá de esto, entendíamos que era favorable la campaña de uno y de otro. Porque Rodríguez, evidentemente, no tenía la cuantía como para decir que podía aguantar el ritmo. Pero el primer round, por ahí las cosas cambian. Pero no, no fue así. El local se quedó totalmente con la victoria. Claro, hay que tener en cuenta que Fabián Orozco venía de perder por puntos en 10 vueltas ante Leonardo Cáceres. Esto fue en enero de este año. Luego le ganó cómodamente por puntos en 6 vueltas con Roberto Iturra. Y en este caso, Fabián Orozco le ganó rápidamente por nocaute en el primer asalto a Juan Carlos Rodríguez. Gracias.